¿Cómo te va Andrés? ¿Qué tal? ¿Qué decís? ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo estás vos? ¿Y cómo andan todos allí en Giles? Preocupados también, pero el COVID nos ha dado un poco de respiro, están bajando un poco los casos, pero igual seguimos en esta situación complicada de lo que se ha dado de llamar segunda ola. ¿No? Sorprendidos por lo de Carmen de Areco, porque el año pasado Carmen fue un lugar que se mantuvo bastante tranquilo y siempre fue medio un referente Carmen, ¿no? Había menos casos que en Giles, menos casos que en toda la segunda sección, creo que era uno de los lugares donde había menos casos, pero ahora se ha dado vuelta la cosa, ¿no? Sí, quizá en cuanto a números, que es lo más frío, todavía estamos por debajo quizá de otras ciudades similares. Lo que sí se dio fue un incremento bastante vertiginoso, si se quiere, de los casos en las últimas dos semanas, y esto motivó lo que ayer hablaban con el Intendente Villagrán, que se pidieran medidas. Y lo hablaba con otro colega de otra ciudad, que el año pasado era la inversa la historia, ¿no? Que se pedía avanzar de fase, poder tener más libertades y demás. Que un municipio pida tener o que le autoricen restricciones es la vía opuesta, pero entendemos que la necesaria hoy en día aquí. Ahora hubo una falla ahí con el tema de la feria de animales, porque se les debordó eso, ¿no? Eso fue quizás una cuestión, un foco de ficción bastante importante eso, ¿no? Sí, vos sabés que con la feria tuvimos el año pasado el debate sobre si feria sí, feria no. Porque los días 2 y 16 de cada mes, es decir, feria antes de la pandemia, había dos veces al mes, y con mucha concurrencia de gente, no solo de la feria en sí. Claro, viene gente de afuera. Claro, porque la compra y venta de animales es quizás el motivo principal de la feria, pero allí también hay puesteros de comida, de artesanías, pilcheros, cantina, bueno, congregaba mucha gente que no necesariamente iba a comprar y vender animales. El año pasado lo que se habla y finalmente se habilita es, bueno, es una actividad esencial, quizás uno lo ve desde la ciudad y piensa cómo habilitan eso, no tiene nada que ver. Bueno, para el movimiento de las comunidades como las nuestras, los que tienen, yo no soy entendido del tema, pero digo, animales que están para el punto de ser vendidos, ¿no? En su mejor momento, no podían esperar. Y quienes necesitan comprar lo mismo. Pero bueno, el año pasado era otra historia. La feria se había habilitado, recuerdo, fuimos a cubrir la primera con muchos protocolos, toma de temperatura en la entrada, se anotaban previamente los que iban a vender o a comprar solamente, se mantenía la distancia, bueno, eso el año pasado se respetó y la feria funcionó normalmente con protocolos. Lo que sucedió el fin de semana último es que, de alguna manera, es verdad, ¿no? Se escapó la tortuga en el hecho de no controlar el ingreso de tanta gente y que vuelva a haber algunos puestos que no estaban autorizados el año pasado, decían los pilcheros, artesanías, puestos de comidas y demás. Creo que ahí hubo, como bien decías, algo que se descontroló o que no se controló al principio, porque ir a clausurarlo es quizá lo más antipático. Ya está sucediendo el evento, pero se podría haber previsto u ordenado de otra manera. ¿Y cuál es el principal foco de contagios para tu criterio, no? Porque encima también los ha golpeado la muerte, no? Han perdido dos vecinos, una docente muy joven realmente, algo que también no estaban acostumbrados, también tenían pocos fallecimientos ustedes el año pasado. Pero ¿cuál es el problema en sí del contagio en Carmen de Areco? ¿Son las fiestas, son las reuniones, como pasa en todos lados, o hay otra cosa? Tú sabes que es interesante la pregunta y cómo te la puedo responder esta semana. Porque si vos esto me lo preguntabas hace algunos días o hace algunos meses, no iba a tener una respuesta como cualquier otro, ¿no? Bueno, digo esta semana porque sucede que yo estoy aislado precisamente. Sí. Y la verdad, luego de que conocí el resultado positivo en mi caso, yo no me explico, digamos, cómo se dio el contagio, estoy sin síntomas, gracias a Dios. Pero se da también de que ya le hemos perdido el rastro, esta cuestión de quizá cuando el año pasado se decía, no, viene una familia que estuvo en España, estuvo en Italia, fulano que vino o estuvo. Era más fácil de trasear o de rastrear de alguna manera cómo se llega al contacto con el virus. Hoy si uno dice los eventos sociales, las fiestas, como vos decís, es quizá donde uno piensa, bueno, hay más posibilidad. Pero a la vez no sabría respondértelo, digo, porque expuestos estamos todos cuando vamos a un supermercado. Ni siquiera hablo de una fiesta, de algo que uno puede decir está prohibido. Nuestra vida cotidiana, de cómo la fuimos rearmando, nos dimos cuenta que estamos expuestos. Creo que esto es lo peor, en vez de poder identificar o decir el foco de contagio está acá, está en todos lados, lamentablemente. Sí, aparte la velocidad en que se distribuye es mucho más rápido que el año pasado. Yo te decía lo de los contagios porque, por ejemplo, acá en Giles el récord del año pasado fue diciembre, hubo 266 vecinos contagiados, pero coincidió con el fin de año, con las promociones, con las reuniones de fin de año y más o menos estaba por ahí. Después hay fiestas clandestinas como en todos lados hay y gente que hace cosas que no tiene que hacer. Pero hoy quizás el dato o la foto de hoy es que está tan expandido, está tan rápido el contagio que no te da tiempo a identificar dónde viene. Eso es cierto lo que decís. Claro, y a la vez que toda actividad de alguna manera quiere mantener una continuidad. Los gimnasios te van a decir nosotros tenemos protocolos, acá la gente no se contagia. O sea, la tienda de ropa te va a decir, no, yo le echo alcohol en las manos a la gente, acá la gente no se contagia. Cada uno puede dar sus explicaciones o mismo las iglesias, los clubes, cómo pueden adaptarse un protocolo. Lo que nos venimos dando cuenta es que ninguno es infalible, por más que nos adaptamos a esta nueva normalidad, del uso de tapabocas y demás, y así todos los casos siguen en aumento. Así que en medio quizás sería de mucho juicio decir, bueno, esta actividad es la que más contagia o culpa de esta actividad, han crecido los casos. No lo sé. Porque lo que sí y que estamos de alguna manera convenciéndonos es que la limitación en la circulación es sin duda la manera de poder decir, bueno, tenemos una herramienta como para ir frenando los contagios y es que la gente se guarde. Nos viene el fantasma del 2020 también, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo impacta, o cómo impactó, bueno, esto arrancó hoy, ¿no? Pero ¿cómo pensás que va a impactar en la economía de Carmen esto de la fase 2, el cerrar tan temprano y este tipo de cosas? Puntualmente lo que se me viene a la cabeza es lo gastronómico, ¿no? Porque aquí, bueno, no es una ciudad turística como otras que es el gran fuerte quizás el verano, pero sí en el verano lo que uno ve más en los pueblos como los nuestros es que la gente sale a comer, sale a tomar algo, se mueve de alguna manera. El año pasado muchos se reinventaron con delivery y yo creo que esto va a ser, a partir de hoy ya, un volver atrás en eso. En decir, bueno, ya no puedo, porque nadie va a ir a cenar a las 6 de la tarde. No, claro. O a las 7, no tenemos ese hábito. Los gastronómicos van a ver que quizás la gente no responde. Hablo haciendo futurología en dos semanas, no sé cómo va a resultar, pero digo que en dos semanas la gente se acostumbre a ir a tomar un helado o ir a comer una hamburguesa a las 5, 6, 7 de la tarde y guardarse es quizás lo que se me viene como lo más castigado. Después lo otro, te mencioné gimnasios recién, gimnasios al aire libre van a poder seguir trabajando en un horario que no exceda el de las 20 horas también, ¿no? Imagino que en la comunidad educativa también impactó mucho la muerte de la docente, ¿no? Ayer nos decía Villagrán que había 20 burbujas aisladas en Carmen de Areco. Es mucho en Giles. Mirá, el viernes pasó, había 10. Es el doble que lo que teníamos en Giles. Sí, hoy casualmente, que está por salir en un rato nada más al aire la nota con el inspector distrital y con el presidente del consejo escolar, la última consulta era, bueno, si ellos manejan datos de los establecimientos, de las escuelas, en cuanto a reporte de contagios, y nos decían que, bueno, en estas últimas dos semanas por escuela se recibían hasta 4 o 5 notificaciones de burbujas aisladas. No quiere decir contagios, ¿no? No, no, claro. Porque quizá por algún contacto se aísla a la burbuja, pero sí eso resiente de alguna manera la continuidad de este nuevo alineamiento de cómo funcionan las escuelas. Y ahí viene otra cuestión, ¿no? Porque para muchos que defienden la presencialidad no es justamente la escuela el lugar del contagio, sino donde se resume auxiliares, docentes, madres, padres, los mismos estudiantes que tienen una vida fuera de la escuela. Ahora, el tema es que al volver a compartir horario y actividades juntos, bueno, ahí también eso hace que se repercuta en la estadística también. Y Andrés, ¿la gente acompaña la decisión de Villagrán en las redes sociales, por ejemplo? ¿Qué ves? Ok, Ticot, ¿qué escuchaste vos en la calle? ¿Están conformes con esto? ¿Están de acuerdo con esto o no? Perdón la risa, ¿no? La de la calle te la debo esta semana, pero... Ya ves, tienes razón, disculpame. No, está bien. Pero sí, las redes sociales, para los que salen poco habitualmente, reflejan mucho, ¿no? El humor social, la aprobación o no de algo. Yo creo que con los casos puntuales, ¿no? De una docente, una persona joven también, bueno, los vecinos que lamentablemente perdieron la vida, en algunos casos fueron de... Y esto quizá en algún punto no está tan bueno analizarlo así, digo, pero fueron de renombre. Obviamente que ninguna vida vale más que otra, no es que porque muera un vecino, una vecina reconocida, uno pueda tomarlo con mayor seriedad, pero sí es cierto que se pedían medidas. De hecho, desde el partido vecinalista, hoy oposición, esta semana que está transcurriendo, presentaron una nota por mesa de entrada en el municipio que, en resumen, pedía que el Ejecutivo haga algo. Tome medidas, controle, muestre de alguna manera que tiene las riendas de la situación. Y la salida fue la fase 2. Es decir, que ante el pedido político la respuesta estuvo. Ante el pedido social también, porque uno puede decir, bueno, cuidémonos entre todos. Claro, y arriba de todos, ¿quién está? A nivel municipal hay un gobierno, a nivel provincial hay un gobierno. Y a nivel nacional ni hablar. Por algún lado, yo creo que viene a resumir el pedido de la gente. No solo sigamos cuidándonos, sino cuídennos. Nos hablaron ayer también de un importante porcentaje de ocupación de camas en el hospital provincial. Eso les preocupa también mucho, ¿no? Bueno, ahí hay, dentro de lo que fue la gestión de la pandemia a nivel local, algo positivo que fue abastecerse de respiradores. Es un hospital que tiene una terapia intensiva, que también tiene historia porque fue lucha de, bueno, en su momento autoridades del hospital, pero vecinos, muchas instituciones que lograron que haya una terapia intensiva en Carmen Dareco, pero que también, al ser una red provincial de hospitales con regiones sanitarias y demás, y esto fue una de las cuestiones también de los debates del año pasado sobre sí, qué pasaba si desbordaba el sistema de salud en otro lado, nos iban a mandar enfermos a Carmen Dareco. Y sí, hermano, o sea, el hospital es provincial, de alguna manera estamos al servicio de un sistema de salud, de la misma manera que Carmen Dareco no tiene todas las especializaciones o la paratología para hacer diagnóstico por imagen, o bueno, algunos otros estudios, y uno tiene que recurrir a la salud pública en otra ciudad. Entonces, es impensado decir, bueno, no, en pandemia no aceptamos enfermos de otras ciudades. Sí, el hospital local tuvo, al día de hoy también hay gente internada que no es de Carmen Dareco, que fue derivada, trasladada aquí, pero separar la cuestión de la terapia intensiva con el sector de internación COVID, yo creo que si se aúna la cuestión numérica, sí preocupa, no estamos al rojo vivo, lo digo sin ser médico de la terapia, capaz que me escucha el médico a cargo de la terapia y me dice todo lo contrario, pero digo, por lo pronto uno piensa que la cosa no va a escalar a nivel del desborde, esperemos que sea así, pero si la ocupación está, o estaba entre un 70 y un 80%, que es mucho, que es mucho si no se reduce, ¿no? Ya lo creo. Andrés, te queremos agradecer estos minutos, bueno, esperemos que salga rápido esto que está pasando, creo que mañana pasado ya te harán en el alta, así que, bueno, nada, y que mejore la situación en Carmen Dareco, ¿no? Y en todos lados, en general, pero bueno, en Carmen especialmente, ¿eh? Sí, sí, gracias Marcelo por también el tiempo de poder hablar, es mutuo, ¿no? El interés también, también nos gusta conversar con vos y con otros colegas de la región para saber cómo estamos, creo que también esto de la pandemia nos hizo a nivel periodístico mirar un poquito por arriba del tapial, a ver cómo están las ciudades vecinas y está bueno que nos mantengamos también en alerta. Es verdad, es verdad, hablamos con Mercedes, hablamos con Carmen, hablamos con San Antonio, bueno, nosotros estamos en San Antonio, ¿no? Pero tenemos ya este vínculo de medios que es muy importante, ¿no? De pasarse información. Te lo agradezco mucho, Andrés, que sigas muy bien, ¿eh? Por favor, muchas gracias, un saludo para todos y hasta una próxima. ¡Gracias!